Bienvenidos, soy Moisés Naim desde Washington, encantado de estar de nuevo con ustedes. Hoy vamos a comenzar viendo un gráfico sorprendente. Este gráfico muestra el aumento del número de países democráticos en todas partes del mundo en los últimos 200 años, pero donde realmente se dispara la curva hacia arriba es después del final de la Guerra Fría, a comienzos de los años 90. De allí hasta hoy la democracia ha tenido una verdadera proliferación de países, cada vez más países democráticos en el mundo. La democracia en el último siglo se convirtió en un estándar global, en un ideal que todo el mundo quería alcanzar, pero está bajo ataque, está a riesgo. Ese es el argumento de mi invitado, Bill Emmott, que así se llama. Él acaba de publicar un libro que se titula El Destino de Occidente, la batalla para salvar la idea política más exitosa del mundo. Emmott lleva años analizando las fuerzas políticas y económicas, hasta culturales, que mueven el mundo. Es un muy destacado, muy reconocido periodista y analista extraordinario, que durante 13 años dirigió The Economist, que es quizás la revista más influyente del mundo. Ha publicado más de 13 libros, todos muy bien recibidos. Y como si fuese poco, también es productor de cine. Es el autor de un documental que se llama La Película del Gran Desastre Europeo. ¿Qué fuerzas amenazan los valores democráticos en Occidente? ¿Qué es lo que está poniendo presión negativa en contra de la democracia? Pocas personas pueden ayudarnos a entender este fenómeno y a responder a estas preguntas como Bill Emmott. Antes de pasar a mi conversación con él, le quiero ofrecer un poco de contexto. Vamos a hacer un breve recorrido por las sociedades que están enfrentando estos importantísimos cambios y enfrentando estos retos, algunos con éxito y otros con menos éxito. Miren. La primera mitad del siglo XX fue un periodo doloroso para la humanidad. Dos guerras mundiales. El caos que generó el colapso de grandes imperios. La Gran Depresión. Pero termina la Segunda Guerra Mundial y el planeta sale del periodo más sangriento de su historia. En las siete décadas que han pasado desde entonces, la democracia se ha expandido de manera extraordinaria. Las sociedades libres y abiertas pasaron de ser la excepción a ser casi la regla. La democratización trajo consigo también un gran crecimiento económico y las cosas empezaron a mejorar aún más rápido con la caída del Muro de Berlín. En los años 90 se esperaba que la cantidad de países libres seguiría incrementando, pero como lo demuestra el Índice de Libertad de la organización Freedom House, la democracia no solo ha dejado de crecer, está perdiendo terreno. Países que hace poco eran libres o parcialmente libres vuelven a caer en la autocracia. Pero incluso en las democracias más estables y más fuertes, los valores que representaban esa idea democrática están bajo ataque. Si crees que eres ciudadano del mundo, no eres ciudadano de ninguna parte. De hoy en adelante, una nueva visión gobernará nuestra patria. Estados Unidos primero. Estados Unidos primero. Estados Unidos se sale de importantes tratados internacionales, como el Tratado Transpacífico de Libre Comercio o el Acuerdo de París para combatir el cambio climático. Gran Bretaña vota por salirse de la Unión Europea. Y políticos que prometen cerrar fronteras a bienes y personas y que prometen aislar a sus países de lo que pasa en el resto del mundo, consiguen seguidores en todas partes. A diferencia de otros periodos de la historia, cuando el fascismo y el comunismo competían por el dominio global, las democracias no están siendo atacadas por ideologías externas. Están desmoronándose desde adentro. El punto de inflexión es claro. En el año 2008, la economía mundial se vino abajo. Una mezcla de negligencia, complacencia y corrupción acumuladas durante años causaron una crisis con devastadoras consecuencias. Una de las más importantes fue crear y fortalecer la sensación de que el sistema le estaba fallando a la gente común. Mientras los bancos que causaron la crisis recibieron miles de millones de dólares en planes de rescate de los gobiernos y los banqueros no perdieron sus fortunas, personas en todo el mundo se quedaron sin casa y sin empleo. Las cosas no mejoraron suficientemente rápido después de la crisis. El desarrollo tecnológico, el envejecimiento de la población en los países occidentales y una desigualdad que no frenó siguieron alimentando esa sensación de injusticia. De Estados Unidos e Inglaterra, de Francia a Italia, de Japón a Alemania, las democracias están desmoralizadas, divididas y disfuncionales. De su capacidad para renovar y reinventar la idea política más exitosa del mundo, depende el futuro de la humanidad.